¿Y tú no ves cómo te satisba a derretir ahí con ese hombre? Vamos, pásame el hombro para... Oye, yo te voy a decir algo. A mí nadie me encanta el teléfono. ¿Tú quieres el teléfono? Míralo ahí. Ahora sí. Ahora sí. Oye. Yo te voy a enseñar a ti cómo es que nosotros, oye, cómo es que nosotros lo hacemos. Yo te voy a enseñar a ti que a los hombres no se les llora. A las que hay que lloran es a nosotras. Vámonos. Vámonos. Ay, no, de verdad. A lo mejor yo me voy a ir porque es que yo me siento mal. A mí lo de Esteban me afectó mucho. Y tú vas a seguir mencionando a muertos, mi amor. Ya ese muerto quiere. ¿Para tú seguir mencionando a ese hombre? Yo me quiero ya estar con mis cienes. No, no. Mira, te vamos a poner bonita. Te vamos a cambiar el pelo. Oye, mira, mira, mira. Esto va a ser, va a resolver. Eh, con, uh, uh, tabaco y ron, tabaco, tabaco y ron. Amor, mi amor, te vamos a cambiar. Tú vas a ver el cambio, oye, que no te va a parecer tú. Oye, llévate de lo que yo te estoy diciendo, mi hermana. Hermana, mire, a mí ningún hombre nunca me ha agotado. A mí los hombres me tienen que llorar. Y yo, aunque esté rota, aunque me esté muriendo, yo no le lloro a nadie, mi hermana. Yo aprendí de ella. El día que yo estoy más triste, óigame, yo me doy mi maquillaje y me pongo en pinta por ahí. Miren, y mejor lloro por dentro. Me muero por dentro. Pero a mí ningún hombre me va a sacar una lágrima. ¿Y cómo yo encuentro que yo te voy a agotar? ¡Ay, contá loco! ¡Estaba el cuero! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, te quiero! Está bien, yo voy a hacer lo que ustedes quieran. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cambiar el maquillaje! ¡Vamos a ponérselo castaño! ¿Qué tú crees? No, mi amor. Ella me siento algo más vivo. Quieres que coger esa cara que ella tiene. ¿Y qué color? Rojo. ¡Ay, Dios mío! ¡Mujer, mujer! ¡Vamos, vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy nerviosa. ¡Una, dos, tres! ¡Mira qué hermoso! ¡Dime que te gustó! ¿Qué? ¿Tú no crees que es demasiado? ¡No! ¡Dime que te gustó esa cara de tristeza! ¡Mira esa ropa! ¡Yo no me siento cómoda! ¡No! ¡Tú estás bella! ¡Tú estás amorosa! ¡Yaylin! Oye, de ahí, ¿tú no le puedes bajar, mi amor? Bueno, tú crees que está bien. ¡Hermosa! ¡Está preciosa, mi amor! ¿Qué es para borrarte esa cara de tristeza? ¡Dime que te gustó eso, mi amor! ¡Ay, sí, Yaylin! ¡Qué te gustó! ¡Tú crees! ¡Ay, party! ¡Ay, te gustó! ¡Ay, te gustó! ¡Ay, te gustó! ¡La noche es largo! ¡Ah, es nada! ¡Incidido, solo! 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 ¡Vamos! ¡Qué suerte, mija! ¡Hoy la de baratas! ¡Ahí sale dos hatá! ¡Incidido, solo! ¡Suelta, suerte! ¡Entra, entra! Yo no sé qué estás pensando. ¿Qué está pasando por su mente? ¿Qué? ¿Tú estás viendo la hora que? Son las 7 de la mañana. ¿A mí qué? Tú tienes que respetarme que soy un hombre. mira lo que le ha pasado a jason que no me llama no 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 porque yo lo estoy llamando desde ahorita y él no me coge el teléfono voy a tener que tirármelo personalmente allá yo no sé qué es lo que le pasa a él no hay forma ahora ni el teléfono me contesta un hombre enamorado qué hizo mi hermano dime cuéntame que estoy llamando y tú no me coge el teléfono no estoy sintiendo muy bien esta mujer me está dando muchos problemas y me siento mal contigo porque eso no fue lo que tú me dijiste tú sabes que tiene demasiados problemas estoy a punto de dejarlas pero como así mi hermano tú te metiste en sentimiento con la jefa no le pare a eso es que no fue lo que tú me dijiste pero tú sabes la mujer me gustó en realidad yo quiero algo serio con ella pero que la cosa no fue así como tú me dijiste hoy estoy en modo de amor tú si eres ridículo porque tú me apagaste la luz para que tú apagar contigo no se puede no trata de agradarte de buscar la forma de cómo hacerte feliz y contigo de ninguna manera se puede yo te voy a decir una cosa lo mismo que tú estás haciendo ahora era lo que me hacía a mí es yo no quiero que ver con lo que tú te hacía yo no quiero que tú me has traído yo no quiero eso yo no quiero eso cambiar qué yo no sé qué función es lo que te viene encima cómo pasa el día yo compré hoy me traje el dinero para que pague las utilidades y si tienen que comprarte algo y el salón no se me volvió a y seguro que eso fue el dinero que tú cobraste hoy porque seguro antes de tú traérmelo a mí ya se lo diste a un amante a mí no me venga con cuentos mi amor que esa es toda esa patraña de ustedes los hombres yo me lo conozco así me hacía a mí es él primero sacaba el dinero de darle a la otra y lo que le sobraba era lo que me daba a mí ese cuento yo me lo sé tú siempre te vas a decir loca eso crees tú muchacho que yo me estoy volviendo loca es que yo no soy la estúpida como era antes a mí ningún hombre yo me voy a coger de idiota te equivocaste más padre me cojo yo mi idiota a ti y no tu mami loca oye mira yo no sé que yo lo voy a decir al bobo del marido mío cuando yo llegué mira son casi las 7 de la mañana y él salta afuera mira 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 y tú me estás así que eres que yo estaba bailando no tenía cuarto no 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 y a mí lo que me da es que él va frío a pan de uno y dije que tiene cuarto el tipo y cuando fue a pagar no tenía ay dios mío y yo te la comí no no yo dije no yo no tengo hambre ahora pero sí no dámelo que yo se la llevo a mi mamá y cuando llego me la comí ay dios es verdad que los hombres son unos pagados y que es para la perra de hambre que no va a mañar ay dios ay pero no 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 esta fue la mejor noche oye tiene que hacerle lo mismo a tu marido otra vez oíte claro que si yo no sé eso es dale 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 pero mira me voy que antes de que te van a dar bien duro con una batuta entra con cuidado que te van a esperar en la puta ay gracias a dios el cuido no tiene que ay espérate espérate déjame ayudar ay dios mío que buena la vida espérate vamos mi muchacha mario mi mamá va a la casa espérate vamos a llevar a esta mujer mira que sube ahí para bueno espérate 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 fr universal espérate 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 quien deba mis fuerzas espérate en que p Tina Yo me voy, yo me cansé de esta relación, es que tú y yo no podemos seguir juntos, tú nunca me has dejado de ver con los ojos que tú veas tu marido, entonces yo estoy cansado de pagar por la culpa de lo que él hizo. No, pero no te vayas, no te vayas, dame una oportunidad, no te vayas. Es que tú tienes una amalgura, que tú nunca me has visto a mí como yo soy, yo trato de amarte, de agradarte y tú nunca me das el puesto que yo merezco y yo por más que trato de hacerte feliz, tú nunca le das valor a nuestra relación, tú y yo no podemos seguir en esto. Pero no te vayas, dame una oportunidad, dame un chance ya, de verdad que yo voy a cambiar, yo voy a hacer todo lo posible por cambiar, y de verdad tú crees que nosotros podamos intentarlo nuevamente? Ana, mire, a mí ningún hombre nunca me ha votado, a mí los hombres me tienen que llorar. Oye, a mí me enseñaron que ningún hombre me vota, que yo soy la que estoy buena y si alguien tiene que votar a alguien, soy yo la que te voto a ti, yo no quiero nada contigo, te puedes largar si tú quieres. Yo no me arrepiento de tomar la decisión, yo me voy a tu vida. Lárguese. La cosa no fue así como tú me dijiste, ¿no? Pues no le pare mi hermano, lo que tenemos que hacer es que yo tengo un par de gemas por ahí. ¿En serio, loco? Claro, coge ánimo mi hermano, tengo un par de gemitas por ahí, vámonos, 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 vámonos. Está de madre todo. No, pues no le pare. Hoy se ve, pero la costilla de yo, mi amor. Ay, santo, me trajo otra. Ay, dame limón, mi amor. Mujeres divinas, ¿cómo están? Ay. Qué pena, esta silla pudo ocuparme. Mi amor, te estás dando. Claro que sí. Mesera, ¿me puede regalar por favor una cerveza? ¿Le damos una cerveza? Sí, dame una cerveza por ahora. ¿Y ustedes también? Sí, por favor, él puede. No, pero espérame, espérame, ¿qué están tomando ustedes? Estamos tomando patrón. ¿Patrón? Sí, ¿quieres una ronda? No, hagamos algo, no, yo no tomo tan fuerte, pero la verdad sí quiero compartir con ustedes. Ah, no, pues está bien, mira, mi amor, él te encarga de todo. Dale, una ronda. ¿Sabes que me gusta mucho tu actitud? Ah, aquí chócale. Perfecto, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo te llamas? Jailene. Jailene, wow, tremendo nombre. Qué hermosa, hermosa. Bueno, hermoso el nombre, ¿no? Gracias. ¿Y vienes muy frecuente a este sitio? Primera vez que vengo con mis amigas. Tremendo. Yo sí es primera vez que vengo aquí. ¿Sí? Sí, pero nunca pensé en encontrar a una mujer tan divina como tú. Gracias, gracias. Definitivamente. Nada, estoy esperando la cerveza y podemos brindar por esta ocasión tan especial. Ok. Aquí le tengo la cerveza. Gracias. Aquí le tengo el trago a usted. Gracias. Gracias, mi amor. No desean nada más. Vamos, vamos, vamos a brindar. Vamos a brindar en una ocasión especial. Primero porque las conocí a todas ustedes, pero principalmente porque te conocí a ti. Hoy se bebe. Ay, ay, ay. Ay, acotilla de... Salud. Salud. ¿Y tú cómo te llamas? Te voy a decir mi nombre, pero para que me recuerdes siempre. Me llamo Bayro. ¿Bayro? Bayro. Muy interesante. Y tú, Jailene, ¿cierto? Cierto. ¿Sí? Es más, me voy a acordar por tu nombre, me voy a acordar por tu sonrisa, por tus ojos, por tu mirada. No, me tenés totalmente enloquecido. Ay. Pero qué rico poderte conocer. ¿Sabes? Dame un momento, voy a ir al baño y ya, ya, bueno. ¿Te parece? Está bien. Pero puedo volverme a sentar aquí. Claro que sí. Me guardas el puesto. Me guardan el puesto, ¿ok? Claro, claro. Claro que sí. Chao. Claro que te lo vamos a guardar, si él es que va a pagar. Mi amor, ese es. Oye, me es verdad que el que nace para regalo del cielo le cae el coño. Bueno, no lo que, no te pongas de loca y estate tranquila. Ese es tu hombre, mi amor. Ya lo sabes. Claro, mi amor. No te da duda. Es tipo tan nítido. Mira, mira, y no está brindando. ¿Qué más? Dime. Ay, mi amor, hoy bebimos a tortilla de ese tigre. Me da un poco de miedo porque es como que demasiado... ¿Qué? Como que sí. Ay, buen cosa. Oye, mi amor. Ay, mi amor. Ahí se bajaron las estrellitas. Dios santo. Ay, pero de esta maestra así dura. No, es sencillo, sin duda. Sigan bebiendo ahí que yo... Mi amor, otro trago. Y este es el otro trago. Ay, gracias, mi amor. Pensé que me habían quitado la silla. ¿Te puedo retirar eso? Sí, mejor, gracias. Pensaba, se me presentó un inconveniente. Bueno, un pequeño inconveniente, me toca irme, pero de verdad que quiero seguir teniendo la oportunidad de conocer. Sí, me regalas tu número. Claro, dale. Ok. Y de ahí te mandé un mensaje, ¿vale? Y de verdad, lo que escribí ahí, me encantas muchísimo. Y quiero conocerte, de verdad que sí, ¿vale? ¿Dónde está la mesera? Mesera. Dígame. Carga todo lo que estamos tomando en ese momento y les guardas otra botella para ellos, por favor. Ok. Puedes cobrar lo de la tarjeta. No, 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 cállate, ¿eh? Gusten conocerlas, ¿vale? Igual, gracias. Espero que disfruten la noche y nos podamos ver en otra ocasión. Claro que sí. Ya saben. Y quiero verte. Ay, mamá. Salud. Ay, pero por favor, por favor. Tictito. Vuelve pronto, amigo. Bye. Ay, mi amor. ¿Por qué? Todavía tú estás pensando que sí es él. Tú viste. Ten cuidado. No lo dañen. No lo dañen. No lo vayas a dañar. Esplendido tan divino. Mi amor, salud, linda. Pero bien, salud. Dios mío, se ha volvido loca la mujer. Qué hombre, Dios mío. Yo creo que ahora sí la pegué. Ay. Claro que la pegué. Sí, claro que la pegué. Ahora sí. Sí, claro que la pegué.